bienvenido a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno en este día estamos entrando a los vídeos de las bujías vamos a ver el color estudiar el color de las bujías y cómo les quiero explicar en vez de hacer un vídeo explicando cada síntoma de las bujías porque las bujías revelan la condición del motor en los motores antiguos en los motores antiguos de jardinería es siempre han estado computarizados los motores de jardinería les voy a decir porque en los carros modernos existen las computadoras y los sensores inclusive ya hay algunos motores de cuatro tiempos que están computarizados pero la computadora no puede leer lo que está pasando en el motor sin la ayuda de un sensor bueno o algún algún equipo electrónico que transmita la información a la computadora bueno yo les voy a decir que los motores de jardinería siempre han tenido una computadora pero la han tenido a la antigua les voy a explicar por qué el color de las bujías y la condición de las bujías o candelas como le llaman en algunos países revelan la condición de tu motor y yo he escogido hay como seis síntomas en los motores de jardinería que revelan la condición de tu motor yo he decidido no hacer un solo vídeo con todos los síntomas he decidido hacer un vídeo con cada síntoma para poder explicar mejor y entiendan el mensaje bueno vamos a empezar ahora vamos a empezar con el síntoma aquí les voy a explicar el color y la condición que ustedes quieren ver cuando una bujía esta es normal cuando el motor está trabajando bien qué es lo que tú necesitas ver en la bujía vamos al grano a alguien en mis comentarios me dijo qué significa grano significa vamos al tema sin salirnos del tema bueno en las bujías normales lo que tú quieres ver son diferentes colores como como quieres ver un color anaranjado como un café clarito entre naranja fíjense me gustó a mí esta bujía esta candela porque tiene todos los colores que tú quieres ver hay perdón tiene todos los colores que tú quieres ver desde un color blanco a un color naranja oscuro a un color naranja oscuro y un color beige como entre naranja y blanco este es el color perfecto aquí que tú quieres ver en una bujía entre un naranja y un café claro ahora ese es otro de los colores que tú quieres ver para que tú te des cuenta que tu motor está corriendo en normal que las partes internas del motor están en buena condición es otro de los colores que tú quieres ver míralo un color blanco es lo que tú quieres ver y tenemos otra esta está mejor porque este es un blanco limpiecito este es el color otro de los colores los colores perfectos que tú quieres ver en una bujía entonces vamos a escoger esta vamos a escoger la naranja ahora aquí tenemos una bujía de una moto guadaña barata esas caseras que algunos llaman desechables no son desechables tú tienes lo que pagas entonces mira fíjate esta es una bujía que se usa mucho la r d z 4 h miren el catodo y el anodo de la bujía o lo que le llaman el electrodo blanco esta señal que tu motor está saludable y en buenas condiciones que la temperatura de tu motor de los dos tiempos o de esta o de cuatro tiempos también está trabajando en buenas condiciones les voy a mostrar estas bujías fueron principalmente de dos tiempos ahora nos vamos a ir a las bujías de cuatro tiempos una muy popular en los motores de cuatro tiempos es la r c 12 y griega c y esto es lo que tú quieres ver es como un color gris tirándole a un color naranja ahora aquí en esta bujía hay un problema el color está bien pero les voy a mostrar la parte del centro del electrodo esta parte donde está tocando mi uña no la cerámica sino el fierro está se está achatando está perdiendo la forma cuadrada esta parte donde está mi uña tiempo de desechar porque una vez que tus bujías pierden la forma cuadrada lo que pasa que la chispa no se concentra con fuerza hacia donde debe explotar entonces una bujía que ya está se está redondeando de en esta parte de acero de fierro o de cobre no estoy seguro que material es es tiempo de desecharla ok pero el color es lo que tú quieres ver un gris claro o un blanco un café claro vamos a esta de cuatro tiempos también se fijan esta eso es una bujía también popular americana color blanco quiere decir que está estamos corriendo bien en la condición está bien de tu motor y la parte está del centro en el electrodo no la cerámica sino esta donde está tocando mi uña esa parte ahí está cuadrada tiene un cuadrado perfecto eso es lo que quieras ver en tu bujía bueno estos son los colores los colores que tú quieres ver en una en un motor que está corriendo bien que tiene buena temperatura que tiene buena compresión que los anillos no están pasando aceite que las guías de las válvulas en un cuatro tiempos no están pasando aceite tampoco y que el rango de temperatura de tu bujía es perfecta para ese motor porque acuérdense que hay bujías que corren calientes y hay bujías que corren frías también entonces estos son los colores que queremos ver en un motor de dos tiempos y cuatro tiempos les digo hay como como seis tipos de colores y condiciones de bujías en los motores de dos tiempos les quiero añadir una cosa los carros y las motos son diferentes a los motores de jardinería los síntomas son en los motores de jardinería son menos complicados es más sencillo hay menos variedad quiero que se entienda eso y quede claro entonces vamos a concluir aquí que un color de blanco a café claro o naranja o en veces un poco gris son los colores normales que quieres ver en un motor de dos tiempos y de cuatro tiempos y que no se te olvide también que en estas bujías debe ser la temperatura correcta para tu motor hay bujías más frías hay bujías más calientes debes tener la temperatura correcta de bujía para tu motor y debes de tener la abertura de tu bujía a la medida correcta que generalmente son en motores de dos ciclos más modernos 0.25 de pulgadas a 0.30 de pulgadas en los de cuatro tiempos 0.30 de pulgada la mayoría de las veces también y acuérdense que la parte de adentro de aquí el fierro que va dentro de la cerámica debe estar cuadrado cuando empieza a hacerse redonda no importa que el color esté bien hay que desecharla bueno ojalá que les haya servido este video acuérdense que hago lo mejor para enseñarles a ustedes lo poco que sabe aquí su servidor bueno y como de costumbre déjenme mostrarles algo bueno aquí como de costumbre ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre bueno solo les quiero decir en este día hay una cosa que se llama pecado es cuando no obedece a uno la palabra de Dios y el pecado tiene peso en el alma tritura el alma de la prieta de la enferma y una alma enferma un espíritu enfermo triste empieza a destruir el cuerpo físico y luego empiezan a nacer las enfermedades sin control bueno les quiero decir una cosa que Dios hizo tu espíritu y si tu espíritu y si tu espíritu no tiene comunicación o no camina conforme a la voluntad de Dios te vas a deprimir te vas a enfermar vas a recorrer a los vicios que te van a dejar en la pobreza acuérdate que Jesucristo te ama la palabra de Dios de Dios dice que llama a la puerta en Mateo 7 7 y se te abrirá busca y encontrarás llama y se te contestará siempre hay un amigo que te quiere ayudar se llama Jesucristo cualquier problema que tengas cualquier pregunta llama en nombre de Jesús bueno gracias por suscribirse les quiero pedir a todos ustedes que me sigan dando me gusta apóyeme sigan compartir gracias a las muchachas yo he visto muchas muchachas ahí que están compartiendo mis videos en sus canales en sus páginas gracias gracias a todas ustedes muchachas y muchachas principalmente que lo están haciendo y muchachos háganlo tengan la campanita prendida hábrenle a sus amigos y suscríbanse a mi canal no se los olvide de vez en cuando hacer un comentario para yo saber qué tipo de videos subir abrazos para ustedes y sus familias y síganse suscribiendo a mi canal reparación de motores de jardinería hasta el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!